Presidente, presidente mando, 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 mando presidente Si yo digo presidente, tú dices mando, presidente, presidente Si yo digo presidente, tú dices mando, presidente, presidente Atención, lo vamos a comenzar Presidente mando, 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 mando al presidente ¡Ya viva! Presidente mando, 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 mando al presidente ¡Ya viva! Si yo digo presidente, tú dices mando ¡Presidente! ¡Mando! César. ¡Atención! Lo que me comenzó. Presidente, mando, 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 cuando presente en la vida. Presidente, mando, mando, cuando presente en la vida. Presidente, 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 mando, cuando presente en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Vamos a comenzar! ¡Dios Camila! ¡Dios Camila! ¡Dios Camila! ¡Dios Camila! ¡Dios Camila! ¡Dios Camila! ¡Muchoacán! 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 Michoacán necesita un nuevo comienzo. El doctor Hugo Martínez es un hombre exitoso y sensible a las causas sociales, que trabajará para cambiarle la cara a nuestro estado. Es el hombre ideal para representarnos. Este 2 de junio vota por el doctor Hugo Martínez, para diputado federal por el cuarto distrito, conformado por los municipios de Jacona, Tocumbo, Quinguindín, Briseñas, Vistahermosa, Santiago Tangamandapio, Venustiano Carranza, Bajacuarán, Zaguayo, Jiquilpan, Villamar, San José de Gracia, Cojumatlán de Régules, Cotija, Chavinda y Villamar. Vota Naranja, vota Movimiento Ciudadano. ¡Sí, chau, ven! ¡Atención! ¡Los vamos a comenzar! Presidente mando, 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 presidente de la vida. Presidente mando, 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 presidente de la vida. Siento, 인도, presidente de la vida. ¡Sí, chau! ¡Sí, chau! ¡Sí, chau! ¡Sí, chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba Chavinda! ¡Qué bonito es lo bonito! es lo bonito, ánimo, saludos, saludos, y a Salinas, ahí está Chavinda, ahí está el saludo, ahí está el saludo, ahí está el saludo, ahí está el saludo, ok. tope, 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 a Salinas, ahí está el saludo, la saludo, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a 2.0! ¡Gracias! 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 ¡Armando! ¡La juventud está conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ánimo, ánimo! ¡Abaja el punto! ¡Aranca! 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 ¡Mango! 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 ¡Ánimo, chavita! ¡Aranca! ¡Mango! ¡Aranca! ¡Canahoria! ¡Formando a la victoria! ¡Aranca! ¡Canahoria! ¡Mango! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso para la danza muy clórica Qué bonita es la plaza de Chavinda Qué bonita es la plaza de Chavinda Vista Naranja Aquí está el resultado de largas semanas en donde hemos trabajado Todos y todos buscando que Chavinda esté mejor Y aquí están las personas que van a hacer eso posible Las personas que con su voto el próximo domingo Van a lograr que las y los candidatos que tenemos a punto de subir al escenario Puedan trabajar por un mejor lugar ¿Y se va a lograr o no? ¡Se va a lograr o no! ¡Oigan! Hay una cosa que quiero hacer antes de que suban todas estas personas importantísimas Y no me gustaría quedarles mal ¿Les vamos a quedar mal? ¡Ahí les va! Déjenme ver si lo traigo Aquí está, miren Aquí está ¿Se ve o no se ve? ¡No se ve! Ahí les va ¿Por qué no se ve? Para que se vea Y para que todos lo podamos leer Esto se va cargando ¿Y se carga cómo? ¿Cómo se carga el celular? Con energía, ¿no? Y la energía la vamos a sacar de todas y todos nosotros ¿Sale? Necesito que vayamos gritando Pero Primero poquito a poquito Todos vamos a ir Todos, todos Vamos a ir gritando Poquito a poquito Para ver cómo va creciendo esto Que te hayan hecho en los dedos ¿Ok? Empezamos con el grito más bajito que puedan Solamente los niños y las niñas Más alto, más alto, más alto, más alto ¡Más alto! ¡Échale con los pies! ¡Con los pies! ¡Más alto! ¡Que se escuchen todos! ¡Más alto, más alto! ¡A las tres! ¡Yo voto Chavita Naranja! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yo voto Chavita Naranja! ¡Vamos! El próximo domingo Chavita se va a pintar 100% Naranja Así como el día de hoy Está pintada esta plaza Muchísimas gracias Quería que se levantaran los ánimos Que allá había unas cuantas personas dormidas Y ya tengo su atención Por allá había unas personas platicando Y ya están poniendo atención Ahora sí Que pasen las personas A las que queremos escuchar ¡Por favor! A ver, déjenme ayudar Ahorita formar una fila Para presentarlos Uno por uno Bueno Vamos a subir Antes de tener aquí arriba Toda la planilla municipal A una persona Que yo creo que le van a aplaudir Por favor Y con un cálido Afectuoso Y fuerte Lleno de fiesta Aplauso Recibamos Al doctor ¡Hugo Martínez! El partido se puso bueno Muy aburrido El partido se puso bueno De ponerse divertido Entra un nuevo jugador Hugo Al campeón enmarcador Entra un nuevo jugador ¡Emoción! Hugo ¡Hugo diputado! Hugo 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 diputado Por el 164 Hugo diputado Hugo 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 diputado Por el 164 ¡Hugo! 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 Yo digo diputado Tú dices humo ¡Diputado! ¡Hugo! ¡Diputado! ¡Hugo! Si tú dices diputado Yo digo humo Diputado ¡Hugo! Diputado ¡Hugo! Lo nuevo Comience con el mejor Con el mejor Con el doctor Hugo Por el 164 ¡Claro! Continuamos con la presentación ¡Que se escuche la plaza de esta linda! Por favor Manteniendo nuestra misma energía Recibimos aquí arriba A nuestra próxima disfrutada local ¡Sábana Orcía! ¡Que se escuche la plaza de esta linda! ¡Claro Brown o Brasil! Y debolla está deolo Ya te dañücklich un poco nada ¡Y ahora! ¡Dep inclusão! ¡Claro he estado de Stáfrica! ¡Que me doy y regreso! ¡Que se escuche la plaza de La Prada de España! ¡Sábana Orcía! ¡Mensas! ¡Te escuche la plaza de esta linda! ¡Iránado Barrera! ¡A dónde sin los hijos! ¡Sé el que derrotamos! Nuestra próxima síndica, Ana Laura. ¡Que se escuche el ruido para esos candidatos y esos candidatos! Michoacán necesita un nuevo comienzo. El doctor Hugo Martínez es un hombre exitoso y sensible a las cámaras. ¡Continuamos, continuamos! Creo que ya es momento de que este micrófono pase a una de estas personas que realmente tenemos que prestarle atención. Que realmente estamos aquí porque queremos escucharlo. Queremos saber qué nos va a decir en esta última semana en la cual podemos escucharlo. Por favor, quiero que escuchemos y después le hagamos toda la fiesta del mundo. Pero creo que es muy importante otorgarle la palabra, primero que nada, al doctor Hugo Martínez. ¡Un aplauso! Hola, hola, buenas tardes. Me da mucho gusto, me da mucha emoción ver a tanta gente, cómo ha crecido el movimiento. Recuerdo que hace unos meses, pues comenzamos un grupo de personas preocupados por el camino que estaba tomando toda esta región. Y siendo originario, yo de aquí de San Juan Palmira, siendo originario y perteneciendo la comunidad de Chavinda, pues tomamos la decisión de que para cambiar las cosas o para que las cosas cambien, necesita uno dejar de ser meramente espectador. Y a partir de ese principio decidimos ir sumando, invitando a jóvenes interesados en que haya un nuevo rumbo en Chavinda, en que haya un nuevo rumbo en la región y en que haya un nuevo Michoacán. De tal manera que a partir de ahí fuimos sumando voluntades, fuimos sumando personas con pensamientos afines al Michoacán que queremos, fuimos sumando personas afines al municipio que queremos, vimos que, y como lo hemos platicado en otros escenarios, que el campo no está bien atendido, que el acceso a la salud no está bien atendido, que nuestros hijos no tienen el mejor sistema de educación y que la infraestructura que se tiene como el sistema de carreteras, pues no es el mejor. De tal manera que nos dimos a la tarea de juntar un grupo de jóvenes, un grupo de personas con ideas, en este caso lo diría yo, con ideas revolucionarias, con ideas nuevas, que tuvieran nuevas soluciones para todos los viejos problemas y como diría Salvador Allende allá un expresidente de Chile, si se es joven o ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Por eso hacemos el llamado a todos los jóvenes de aquí de Chavinda, a todas sus comunidades, de que se sumen al proyecto que tenemos, de que se sumen al proyecto que va a cambiar el futuro de esta región, porque nosotros sí creemos en los sueños, sí creemos que las metas se pueden alcanzar, sí tenemos objetivos bien fijos y creemos que con la voluntad de todos los chavindeses y sus comunidades, pues obviamente el 2 de junio vamos a obtener el triunfo que va a ser apabullante. Y la verdad que me da mucha emoción porque yo aquí crecí, aquí nací en la comunidad de San Juan Palmira, aquí crecí, quiero servirle a los chavindenses, a los michoacanos y ahora que hubo la oportunidad de que tengamos un espacio en el Congreso de la Unión, pues sí voy a estar muy orgulloso y voy a estar muy contento de que probablemente tuve un muy buen apoyo en los otros 14 municipios que conforman el cuarto distrito, pero me va a dar muchísimo más felicidad ver que en Chavinda tuvimos o arrasamos de manera importante. ¿Por qué? Porque no importa también de qué corriente política se sea, si son de otros colores o son de otra ideología, ahorita creo que tenemos que apoyar a las personas que son cercanas a ustedes y en este caso pues es su servidor y por ahí decía Miguel Negrete, antes que partido tengo patria y yo espero que aquí todos los chavindenses nos apoyen y que nos den su confianza para llevarnos la victoria. Y como les prometí que iba a ser muy breve porque si me dan cuerda pues aquí me quedo, quiero pedirles que hay un reto muy importante para transformar toda esta región, muchos de los 15 municipios que forman el cuarto distrito estuvieron relegados, estuvieron un poco discriminados porque si hay recursos pero llegan nada más a unas zonas muy específicas. Por eso les pido su confianza, por eso les pido que este 2 de noviembre apoyen a los diputados federales, apoyen a los senadores de Movimiento Ciudadano y sobre todo ayúdennos a llevar al licenciado Armando Pérez a la presidencia para que pueda hacer los cambios correspondientes en esta región. El 2 de junio, ¿qué dije yo? El 2 de noviembre. Nos adelantamos, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo. Pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes un ratito, me tengo que retirar también por allá a la tierra del general Lázaro Cárdenas para seguir invitando a la gente que vote por nosotros y llevarnos el triunfo en todo el distrito porque es Saguayo, es Jiquilpan, es Villamar, Vistermosa, Jacona, Pajacuarán. Son muchos municipios los que integran toda esta región que debería de ser una de las regiones más prósperas y que debería de ser una de las regiones que pone el ejemplo a nivel estatal. Sin embargo, nuestros malos gobiernos nos han puesto en una situación muy desventajosa. Por eso les digo, antes que partidos, tenemos patria. Y entonces, acuérdense, el 2 de junio, votar por Armando Pérez Mendoza y por su servidor y para que podamos realizar la transformación aquí en Chavinda. ¡Viva Chavinda! ¡Viva Michoacán! ¡Viva Michoacán! ¡Viva Michoacán! ¡Muchas gracias! ¡Viva Michoacán! ¡Viva Michoacán! ¡Viva Michoacán! ¡Viva Michoacán! ¡Viva Michoacán! La foto del recuerdo para los que quieran salir. A las tres whisky todos. ¿Una? ¡Banderas todos! ¡Las banderas, las banderas arriba! ¡Que se van las banderas! ¡El movimiento de las banderas! ¡Whisky a las tres! ¡Todos van a gritar! ¡Movimiento! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sonríen! ¡Movimiento! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso por favor para el Dr. Hugo Martínez! ¡Aplausos! 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 Y pues bueno, continuamos aquí, aquí en la plaza principal de Chavinda, pintada de naranja. ¡Qué bueno! Siempre ha tenido el colorcito ahí escondido, ¿verdad? Casi no se ve. Pero ahora se nota por toda la plaza, todo es naranja. Y ahora con gusto, vamos a escuchar a una persona muy joven, que viene con muchas ganas, muchas ideas y muchas propuestas, que eso es bastante importante. Vamos a darle un aplauso y le vamos a ceder el micrófono, por favor, a la próxima diputada local, Sabana García. Un aplauso para ella, venga. ¡Aplausos! 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 ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Y quiero recordarles, mi nombre es Sabana García, yo vengo de Los Reyes, Michoacán, y estoy representando al Distrito 9, Chavinda conforma parte de mi distrito. Y hoy quiero agradecerles por todo el apoyo, por todo el cariño, la gente de Chavinda es muy calurosa, me encanta estar aquí. A lo largo de mi recorrido por todo el distrito, conocí las carencias muy de cerca, me doy cuenta que tienen abandonados a los municipios. Y de verdad, yo hoy vengo y me voy comprometida para trabajar aquí por Chavinda. Quiero que tengan la confianza, que de la mano, con el próximo presidente, mando. ¡Aplausos! Vamos a trabajar para mejorar Chavinda, para que el recurso llegue directamente, y yo voy a apoyar desde Morelia para gestionar, para escucharlos, escuchar sus necesidades, para promover y crear nuevas leyes. Y de verdad, muchas gracias, estoy muy contenta, me llevo muchas cosas buenas de aquí. Gracias, Chavinda. ¡Aplausos! Que se escute el aplauso, venga. ¡Aplausos! Hay algo bien importante que hay que mencionar. ¡Está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Sabana está presente! ¡Ahí les va! Hay algo bien importante que tenemos que saber todas y todos nosotros. ¿Sabían ustedes que las decisiones fundamentales respecto a la repartición del presupuesto del Estado de Michoacán se ven en el Congreso local? ¡Sí! Nosotros podemos estar muy bien representados en muchas áreas, pero es importante estar bien representados en todas. Ya hay decisiones importantes que se toman en ciertos lugares, en donde si nosotros bajamos la guardia, nos podemos quedar sin poder tomar esas decisiones. Nada más les dejo eso para que lo tengan en cuenta. Todas las oposiciones importantes y de las seis boletas que se van a recibir el próximo domingo, las seis van a la alcance. ¡Sí! Venga, muy bien. Un aplauso, por favor. Cinco. Cinco boletos, disculpen. Disculpen. Bueno, continuamos con la siguiente persona que, bueno, va a ayudarnos con darnos sus propuestas. Y, pues bueno, es la última vez, a lo mejor, que dentro de esta plaza vamos a poder escuchar qué es lo que tiene preparado antes del próximo domingo. Entonces, por favor, démosle un fuerte aplauso y un grito, un grito que se escuche, que se escuche de aquí hasta la comunidad más lejana que tenemos aquí en el municipio. Por favor, ¡César Alejandré, próximo regidor de Chavinda, Bichocá! ¡Venga! 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 Vamos! es lo bastante importante, que le demos el mismo aplauso a todas las regidoras que van a ser parte del próximo cast Floingo, en el 2024. un aplauso, por favor, para Claudia Cera. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto verlos, yo voy para candidata regåora Soy de la Esperanza, y solamente quiero comentarles algo antes de decir las propuestas que tengo para ustedes me da mucho gusto ver tanta gente cuando iniciamos éramos cuatro personas íbamos a un rancho, íbamos a otro veníamos a Chavinda y decíamos Dios mío, ¿cómo va a crecer? ¿qué vamos a hacer? pero le doy las gracias a Dios y a cada uno de ustedes que escucharon que nos abrieron las puertas que nos dieron un vaso de agua porque hacía mucha calor gracias a todos ustedes por recibirnos una de mis propuestas es el alumbrado público vemos que en las comunidades y aún aquí mismo hay muchas calles oscuras está demasiado oscura, no hay luz y es un problema muy grave vemos los baches en las carreteras que no se ha tomado en cuenta esto y esto es un peligro de verdad ha pasado accidentes, muertes gente en moto accidentados carros por tanto bache que hay no hay cuidado de tapar todo eso nosotros traemos este proyecto para ustedes para las comunidades pues a todos nos servirá también traemos una propuesta ayudar a los adultos mayores en sus necesidades en lo económico les vamos a apoyar les vamos a ayudar porque ya llegó lo nuevo porque tenemos cosas nuevas no los vamos a descuidar a los adultos mayores porque ellos tienen la sabiduría y la experiencia y esa nos está ayudando a nosotros y gracias a toda esa gente hermosa que está aquí escuchando nuestras propuestas y proyectos yo les pido que este 2 de junio voten por Movimiento Ciudadano voten por esta planilla voten por el doctor Hugo por Sabana y vamos a ver que todo va a cambiar todo aquello que tenemos en mente y en corazón se va a llevar a cabo lo vamos a trabajar por ustedes y para ustedes aquí está su servidora Claudia Cerda Laital para apoyar a cada uno de ustedes gracias también les paso el micrófono a mi suplente y más que suplente a mi amiga y compañera Margarita Romero muy buenas tardes tengan todos ustedes gracias por tomarse un poquito de su tiempo para venir a escuchar para escuchar a este gran equipo mi nombre es Margarita Romero Gutiérrez y estoy aquí para apoyar con todo con todo mi esfuerzo con todo lo que uno tiene apoyar a este gran equipo para que para que puedan sacar este adelante todo lo que están proponiendo que yo sé que sí sí lo van a hacer este gracias este por acudir aquí por darse la oportunidad de conocer a todo el mundo y los invito a este 2 de junio a que voten que voten por Movimiento Ciudadano para que todo esto se pueda hacer posible gracias que se escuche el grito de Chavina muy bien continuamos con la siguiente persona la candidata a regidor y por favor otro fuerte aplauso no bajemos el ritmo no bajemos la energía un aplauso para el próximo regidor Jesús Buenas tardes tenga cada una de las personas que el día de hoy nos están acompañando mi nombre es Jesús Vega Yala tengo 27 años de edad soy maestro de primaria y cuento con una experiencia de 7 años dentro del servicio profesional docente también quiero presentarles a mi compañero con quien trabajaré con quien trabajaré perdón en las áreas de educación y de deporte él es Luis Fernando recibamoslo también con un fuerte aplauso voy a ceder el micrófono para que él mismo se presente y también conozcan un poco más de él y a posterior regreso con ustedes para vertir las propuestas que traemos en las áreas de educación y de deporte hola buenas tardes chavinda mi nombre es Luis Fernando Alejandro Ramírez soy profesor de primaria tengo 16 años al servicio frente a grupo nada más les quiero decir algo sin duda el posicionamiento que ha logrado Armando durante estos días de campaña lo ha posicionado como el líder social que chavinda necesita por eso los invito a que este 2 de junio salgamos a votar y votemos por Movimiento Ciudadano votemos por el licenciado Armando Pérez Mendoza y su planilla muchas gracias el día de hoy voy a hacer mi participación un poco breve para no extenderme ya que aún faltan varios compañeros y para que también no estén pues un poco a las carreras virtiendo sus diferentes propuestas vamos a iniciar con las propuestas en educación la primer propuesta que traemos en educación es ser el enlace con el Instituto Nacional para la Educación para nuestros adultos con este instituto vamos a trabajar de la mano para que todas esas personas que no concluyeron la educación primaria secundaria o el bachilleres puedan retomarlo y puedan así terminar o concluir su educación y si a posterior ellos quieren seguir estudiando también se les va a apoyar de igual manera con este instituto el cual es el INEA vamos a trabajar para todos nuestros jóvenes mayor de edad que por diferentes circunstancias de la vida tuvieron que abandonar la educación para que ellos también tengan una oportunidad de retomar sus estudios y que cada vez nuestro Chavinda cuente con más profesionistas otra de las propuestas con las que contamos es trabajar de la mano ser gestores y estar en Secretaría de Educación ¿para qué vamos a estar en Secretaría de Educación? porque vamos a estar ahí enfadándolos vamos a estar ahí gestionando los diferentes programas que hay para la educación como lo es la Escuela es Nuestra este programa la Escuela es Nuestra es un recurso que llega a todas las escuelas del país desgraciadamente aún a nuestro municipio no ha llegado con estos programas de la Escuela es Nuestra se pueden realizar mejoras para las instalaciones educativas de infraestructura y de mobiliario este programa lo vamos a trabajar de las manos de los maestros y de los padres de familia ya que el recurso no llega a la presidencia municipal este recurso llega específicamente para un equipo de trabajo que los mismos padres de familia forman dentro de las escuelas y ellos mismos son quien toman la decisión de realizar las mejoras que tenga que realizarse en cada una de las escuelas esos recursos nosotros no los vamos a tocar esos recursos van a llegar a cada una de las escuelas pero nosotros vamos a estar gestionándolos y vamos a estar apoyándolos para que puedan realizarse las mejoras correspondientes también otro de las propuestas que traemos para la educación son los comedores escolares como les comenté al principio yo soy maestro de primaria en el municipio de Zaguayo por las mañanas y en las tardes soy maestro suplente en la comunidad de la esperanza amo mi carrera es mi vocación pero como maestro vivo en carne propia las necesidades que realmente se encuentran en las escuelas muchas de las veces nuestros niños llegan sin desayunar o muchas de las veces sin comer porque los padres de familia no cuentan con el suficiente recurso para darles una buena alimentación con este programa que vamos a realizar de la mano de todo nuestro equipo y el cual encabeza nuestro candidato Armando Pérez Mendoza vamos a terminar con la mala alimentación para nuestros niños este programa lo vamos a trabajar con el DIF municipal y de la mano de un nutriólogo todos nuestros niños van a tener una buena alimentación desde el día primero de septiembre porque nosotros este próximo 2 de junio que con el apoyo de ustedes ganemos vamos a empezar a trabajar de ya vamos a empezar desde el día 3 de junio a intentar gestionar para que el día primero que nosotros lleguemos a la presidencia ya tengamos todos los trabajos que se vayan a realizar en el mes de septiembre no vamos a llegar al ahí se va no vamos a llegar al vamos a aprender primero nosotros ya sabemos que es lo que vamos a realizar porque ya lo tenemos planeado por la parte del deporte vamos a hacer una reestructuración actualmente en nuestro municipio el deporte se ha perdido ya no se fomenta ni los niños ni nuestros jóvenes ni nuestros adultos ya tienen otras actividades las cuales son de su atención las cuales son llamativas para ellos pero vamos con esta reestructuración a realizar ligas para nuestros niños para nuestros jóvenes y para nuestros adultos de igual manera vamos a realizar ligas también para nuestra comunidad femenina porque nunca han sido tomadas en cuentas en el deporte y por primera vez en Chavinda van a ser tomadas el deporte es para todos no tiene un género todas las personas pueden practicar el deporte que más les guste de igual manera vamos a realizar escuelas de los diferentes deportes de voleibol basquetbol atletismo y fútbol estas escuelitas las vamos a trabajar por las tardes principalmente con nuestros niños también vamos a hacer ligas juveniles y vamos a apoyar a todos esos deportistas que tengan las ganas de trascender de igual manera las instalaciones deportivas de la cabecera municipal y de sus comunidades las vamos a tener en óptimas condiciones para que puedan trabajar para que las personas puedan desempeñar el deporte que más les guste y voy a terminar mi participación con la siguiente frase los jóvenes no somos el futuro de Chavinda los jóvenes somos el presente gracias que gran speech un aplauso que se escuche por toda la plaza y con el permiso de Jesús yo creo que sí es una persona muy compartida quisiera que este aplauso que estamos a punto de dar el propio Jesús se animara a compartirlo y que lo pudiéramos compartir con aquella persona que se dedicó a darte en algún momento clases haya sido en la primaria o en la secundaria a lo mejor fue en la prepa o si se tuvo la oportunidad fue hasta la carrera profesional ¿recuerdas a esa maestra o a ese maestro? como era como se llamaba pues hay que darle un fuerte aplauso a esa maestra a ese maestro y al profe Jesús por favor un fuerte aplauso que se escuche y continuamos 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 con energía continuamos con acción vamos a escuchar a la siguiente regidora a la última regidora próxima regidora que nos va a acompañar esta noche por favor un fuerte aplauso para Erika López buenas tardes muchas gracias por la atención soy Erika López Negrete licenciada en psicología y les presento a mi suplente amiga compañera Ana Garibay también de la comunidad de San Juan Palmira juntas queremos trabajar para ustedes y yo como licenciada en psicología me he dado la tarea a ver que en diferentes comunidades y también aquí en este municipio hay muchos niños olvidados niños con discapacidades y educación distinta a los niños normales estos niños también pertenecen a esta comunidad y queremos sacarlos adelante que existan actividades un espacio para ellos donde ellos también puedan realizarse tengan un futuro aprendan alguna manualidad y ese espacio lo vamos a lograr con el apoyo de ustedes porque el plan ya lo tenemos solo ocupamos estar allí en esas oficinas para poder hacerlo realidad también tenemos por otra parte los espacios verdes que son como los campos y otros espacios que quisiéramos designarlos para nuestros niños que ellos tengan un lugar donde puedan salir a jugar salir en familia salir a divertirse reforestar también estas áreas verdes que se han dejado olvidadas y juntas vamos a trabajar en esto con su apoyo y no nos olvidemos de nuestros adultos mayores recuerden que el programa los programas de desarrollo social no los vamos a quitar no los podemos quitar y no los queremos quitar estamos aquí para apoyar y que sigan ese apoyo y buscar más apoyo más apoyo para nuestros niños y nuestros jóvenes porque todos tienen derecho a salir adelante y a tener una profesión si así lo gustan juntas aquí estamos y queremos trabajar con ustedes y para ustedes le voy a pasar el micrófono un momento a mi compañera gracias y ahorita regreso buenas tardes mi nombre es Ana Isabel Galibaya Hernández como ya lo dijo Erika soy de la comunidad de San Juan Palmira y yo solamente quiero decirles que todos y cada uno de los que estamos hoy aquí parados desde el primer día en que fuimos invitados a participar en este equipo de trabajo adquirimos un compromiso un compromiso de trabajo para ustedes y les quiero pedir su apoyo este 2 de junio que voten por el licenciado Armando y su planilla por nuestra candidata diputada Sabana y el doctor Hugo Martínez les quiero dar las gracias por estar aquí y permitirse un poco de su tiempo decirles que nuestro compromiso está firme y que solamente queremos trabajar para ustedes que el día de mañana si ustedes nos favorecen con su voto y queremos trabajar y estar en esas oficinas ¿para qué? para que el día de mañana poder salir y poder salir con la frente en alto y poder mirarlos a los ojos y saber que se hizo un buen trabajo gracias gracias Recuerden más más que tienen estos niños que no han podido acudir a alguna escuela, que aquí estamos nosotros para ver y hablar por ellos. Acuérdense por favor de nosotros y búsquenos, tráiganos sus propuestas, las dificultades que tengan y háganoslas saber para poder buscar una forma para apoyarlos. Muchas gracias. ¡Un aplauso por favor! Y continuamos, continuamos, ya escuchamos a la planilla de regidores y regidoras, ya pudimos escuchar propuestas de todo tipo, por ahí escuchamos propuestas en deportes, propuestas en el área de educación, escuchamos propuestas en el área de salud, en el área de, pues bueno, personas que son un poco más vulnerables, por ejemplo, como las personas que no tienen apoyos o que requieren que se continúen con los apoyos. Hemos escuchado un poco de todo, ¿sí o no? ¡Sí! Ahora, vamos a escuchar a una persona que nos va a dar propuestas de una diferente índole, vamos a escuchar algo distinto, vamos a escuchar a una de las personas, pues bueno, que son las máximas representaciones de esta planilla completa. Por favor, démosle un fuerte aplauso a nuestra próxima síndica, ¡Aleora! Hola, buenas noches. Antes de iniciar, quiero darles a todos y cada uno de ustedes las gracias por darnos la oportunidad de ser escuchados tanto a mí como al futuro presidente y a nuestra planilla. Quiero invitar, por favor, a las personas que tengan sus cartulinas a que pasen aquí al frente. Que muestren el apoyo, las necesidades. En lo que pasan, quiero hablarles un poco acerca de mí. Me presento, mi nombre es Ana Laura Covarrubia Ramos, soy de aquí de Chavinda, Michoacán, pertenezco al barrio de San Martín. Actualmente cuento con dos carreras, una en el sector de educación y otra en el sector de salud. Quiero, por favor, que lean los mensajes que tienen estas pancartas. Invito a la señora, por favor, pasen. Les pido, por favor, un fuerte aplauso para estos mensajes que la sociedad nos hizo llegar. Los jóvenes ya no estamos solos. Nosotros somos el freno para la vieja política. Estamos hartos y cansados de que siempre sean los mismos de la incompetencia que existe en el ayuntamiento. Estamos aquí personas preparadas, cansadas. Chavinda ya despertó. Sus comunidades también. Estamos en apoyo total con Hugo. Independientemente del partido en el que se encuentre, de los colores, no tenemos que ver a eso. Tenemos que ver a las personas que están detrás de todo esto. Y entre esas personas nos compete un licenciado, empresario, ciudadano, papá, Armando Pérez Mendoza. Nos compete uno de los mejores doctores de Latinoamérica, no del país, de Latinoamérica, el doctor Hugo Martínez. Papá, doctor, ciudadano y una muy humilde persona, ambos quieren ver por su pueblo. Sé que tuvieron, al igual que varios de nosotros, los aquí presentes, tuvimos que salir de nuestra comunidad, pero no fue por gusto. Afortunadamente, aquí ya cuentan con una universidad, la cual lleva apenas dos años, saldrá su primera generación. Nosotros, desafortunadamente, no tuvimos esa oportunidad. Tuvimos que salir, pero ya es tiempo de que los frutos que hemos dado en otros estados, en otras comunidades, en otros municipios, vengamos a darlos aquí, a nuestras raíces. Y hemos venido a levantar y a empoderar a Chavinda, porque es lo que se necesita. Y quiero aclarar que no se necesita ser la persona más querida, más conocida de este municipio o comunidades para poder levantar un ayuntamiento. Se necesita capacidad, inteligencia y energía para poder sacar adelante a Chavinda. Eso es lo que realmente se necesita. Porque por varios años ha prevalecido la falta de conocimiento. ¿Y a qué te lleva la falta de conocimiento? A no saber gestionar. Entonces, nosotros aquí, desde el simplemente hecho de poder realizar un escrito, todas las personas aquí detrás de mí son capaces de poder realizar un escrito, son capaces de ir a las instancias adecuadas a gestionar lo que nuestro municipio necesita. Nosotros estamos aquí, pidiéndoles a ustedes su voz y agradecerles más que nada que estén aquí. Veo muchas personas, lamento darle la espalda a quienes están detrás, pero quiero agradecerles por estar aquí. ¿A qué refiere? A que Chavinda ya está cansado de lo mismo. A que Chavinda ya está despertando. Somos un nuevo partido político en el municipio. Pero detrás de nosotros tenemos dos estados que han demostrado a la república, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo se debe gobernar. ¿Cuáles son estos estados? Estos estados son Nuevo León y son Jalisco, donde los proyectos llegan a su destino. No como en... principalmente aquí en Michoacán, desafortunadamente, y en Chavinda, donde por la incapacidad no llegan los recursos a donde tienen que ser destinados. Quedan en los bolsillos o solamente pavimentan calles, las cuales, si ustedes pasan el día de hoy, en Morelia se encuentran pavimentadas. Pero si ustedes pasan a esta hora, mañana, pasado, en un mes, en dos, en septiembre no. Porque si nosotros llegamos a la presidencia, nosotros velaremos por esos derechos. Pero, si ustedes pasan ahorita, esas calles ya están pavimentadas. ¿Y dónde se fueron esos recursos? No lo sabemos. Bueno, sí lo sabemos. Pero esos recursos no llegaron a su destino. Hay demasiadas calles en este municipio y en sus comunidades pavimentadas. Pero nunca... solamente se mostraron ante Morelia como que ya están pavimentadas. Pero las calles siguen completamente igual. Es por eso, Chavinda, que de verdad, hoy les pido que despierten, que lleven este mensaje a las demás personas, que no se dejen guiar por un partido del que era su papá, su abuelito, sus familiares. Entonces, no. Vean a las personas que estamos aquí presentes. Vean a esta planilla, que tenemos ganas y hambre de empoderar a este municipio. Porque es lo que hace falta. Por eso les pido su voto de confianza este 2 de junio. Tanto para Armando y su planilla, como para nuestra candidata, Sabana García, para el doctor Hugo Martínez. Porque juntos comenzaremos a formar la cadena. Y si iban a llegar 5 proyectos, con el apoyo de ella, llegarán 10. Con el apoyo de Hugo, del doctor Hugo, llegarán 15, 20 en adelante. Es por eso la importancia. Además de que a nosotros no va a venir a decirnos un candidato de Zaguayo o de Jacona las necesidades que nosotros presentamos. Solamente es a quien nos conoce, quien ha nacido y vivido en carne propia, lo que ha pasado en este municipio. Nadie va a venir a explicarnos qué nos hace falta. Porque casualmente solamente nos buscan para el voto. Solamente nos buscan cada 3 años. Yo, y sé que varias personas de las que se encuentran aquí, en ocasiones nada más votamos por votar. Por no hacer un voto nulo. Porque realmente ni siquiera conocemos a las personas. Nunca se aparecen. Pero qué casualidad. El municipio y sus comunidades están respaldando a Hugo. Por eso es que están aquí. Por eso es que vienen y se presentan. Pero yo quiero externar que Chavinda y de verdad confío en que tendrá el apoyo total para movimiento ciudadano en todos los sectores. Les explico un poco acerca de lo que en mí competiría como futuro síndico municipal de aquí de Chavinda y sus comunidades. Acorda el artículo 67, porque también hay que saber leer, hay que aprender a lo que vas. Si no, de nada te sirve porque seguirás siendo una persona con falta de conocimientos. Y eso te atascará, aunque tengas el mejor candidato, aunque tengas la mejor planilla, de seguir estancando. Es por eso que todos aquí nos hemos dado a la tarea de que además de la profesión con la que ya contamos, investiguemos, nos empapemos acerca de lo que vamos a tener. No venimos a prometer cosas que no son viables. No prometemos el cielo y las estrellas porque sabemos que no lo vamos a cumplir. Estamos prometiendo cosas que sabemos que podemos lograr con el apoyo de ustedes. Claro, unas a corto, otras a mediano y otras a largo plazo. Pero todas y cada una de las cosas que les hemos mencionado aquí son viables. Quiero antes de continuar, presentar a una gran persona, compañera, colega, amiga, y que ha formado parte de este gran equipo. Andrea García. ¡Movimiento, ciudadano, jóvenes de la mano! ¡Movimiento, ciudadano, jóvenes de la mano! Muchas gracias a La Porra. Muy buenas noches a todas las personas que se encuentran en los diferentes puntos de aquí de la plaza para ser escuchados. Me presento, mi nombre es Andrea Guadalupe García Luis. Soy licenciada en educación primaria, originaria de este bello municipio que es Chavinda. Soy la suplente de la síndico. Los quiero invitar este 2 de junio que nos den su voto de confianza. Movimiento Ciudadano está en Chavinda y quedó para quedarse, para hacer un gran cambio y sobre todo un mejor presente. Para hacer un mejor presente y futuro para Chavinda y todas sus comunidades. Muchas gracias, excelente noche. Quiero hablar, me desvío un poco, acerca de las funciones. Dentro de las funciones es gestionar, ver que cada una de las regidurías llegue los gestionamientos a su destino. Seré la voz del pueblo, vigilaré los tesoros municipales, realizaré el control de hacienda pública y veré que cada cosa llegue a su destino. Porque eso es algo muy importante. No habrá desvíos, se acabaron las fugas. Aquí estamos para representarlos a ustedes. Porque nosotros realmente queremos un cambio. Y es por eso que estamos aquí parados frente a ustedes, dándoles la cara, explicándoles el por qué nos motivó estar en este nuevo movimiento ciudadano. También, algo que quiero mencionar, es acerca de las personas mayores de edad. Claro que les daremos su apoyo. No se sentirán excluidos. Y es una total mentira. Porque ya es una ley que los programas de 65 y más seguirán siendo de ustedes. Independientemente de quién llegue a ser presidente de la República, de quién llegue a ser diputado o presidente municipal. Eso es una ley y por ende no se puede quitar. 65 y más es un programa y ustedes siéntanse libres de votar, no se sientan intimidados. Nosotros queremos que ustedes se sientan parte del municipio. Queremos traer para ustedes danzones, sobre todo los domingos, que ustedes esperen ese día con ansiedad, con gusto, con alegría, para poder compartir con otras personas de su edad. Y no solamente será para aquí, para el municipio. Queremos invitar a las personas de sus comunidades y municipios vecinos. Otro punto que también quiero mencionar es que tendremos cursos vacacionales. Eso es algo que no se necesita gestionar. ¿Saben por qué? Porque esos cursos vacacionales los daremos los que estamos aquí presentes. No ocupamos gestión de nada. Aquí estamos nosotros que se los daremos a su equipo. Esta no es una propuesta, este es un hecho. Otra cosa es que hay un deporte que ha sido olvidado por muchísimos años. El deporte de las carreras. Se ha pedido en diferentes ayuntamientos que se favorezca a los carriles de caballos y de carreras. Y nosotros estamos aquí para darles ese apoyo. Los mejoraremos con apoyo de ustedes este 2 de junio. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra futura síndico del municipio. Es momento de escuchar a alguien. Alguien que creo que tenemos esperando aquí todos los presentes. Ya un buen ratito de escuchar. Entonces, pues bueno, me gustaría que hicieran el típico tono de cuando estamos estropeando lo importante. Con ustedes, el próximo presidente municipal de Chavinda Michoacán. El licenciado Armando Pérez Cuervo. Muchísimas gracias. Gracias Chavinda. Gracias a todos los presentes, a los miembros, a las comunidades, a los de aquí de la cabecera municipal, amigos, familiares. Gracias a todos por estar aquí presentes. Pues bueno, me les presento. Mi nombre es Armando Pérez Mendoza, orgullosamente chavindense, abogado de profesión, papá, docente de la Universidad de Guadalajara. Y por ahí, pues, contamos con otras profesiones entre ellas. Pues bueno, ya me presentaron un poco por aquí mi equipo de regidores y de síndico. No quisiera extenderme más conmigo, sino que quiero platicarles al respecto, pues, de lo que todos están escuchando, ¿no? Los que todos quieren escuchar, que son nuestras propuestas. ¿Por qué estamos aquí parados, no? Yo hace dos meses, que empezamos por ahí pre-campaña, como bien nos decía nuestra regidora Claudia, empezamos, éramos un grupo de cuatro personas. Cuatro personas que no sabíamos qué iba a ser el futuro de Chavinda. Que iniciamos caminando todas las calles del municipio, todos sus barrios, todas sus comunidades, atendiendo y escuchando las necesidades que existían y que siguen existiendo aquí en el municipio. Y al pasar el tiempo, lo único que, pues, que nos percatamos es que la situación estaba peor de lo que pensábamos. Nuestros espacios públicos cada vez se iban perdiendo. El basurero cada vez estaba peor. Algo otras propiedades elegidos se estaban utilizando como basurero. El puente de fierro, que también emblemático era, que se nos quemó y que nos prometieron una restauración y nunca se restauró. Y pues todo eso nos empezó a dar coraje. Pero un coraje que nos motivó a seguir adelante y a hacer un cambio. Seguimos uniéndonos y nos empezamos a encontrar con jóvenes, con profesionistas de aquí de Chavinda, que quisieron unirse de este movimiento. Conformamos poco a poco una planilla bien pensada, bien capacitada, de personas que quieren a su municipio. Personas que en realidad aman a Chavinda y quieren trabajar para ustedes. Ahora, yo como candidato a la presidencia municipal aquí del pueblo, yo me comprometo con algo con ustedes desde el día de hoy. Que si el día de mañana, con el apoyo de ustedes, llegamos a estar aquí al frente parados en la presidencia, van a contar con un amigo en la presidencia y voy a encargarme de supervisar a toda la planilla para que cada quien cumpla con su trabajo y todos estemos trabajando como se debe. Les doy mi palabra que todos van a trabajar en esta planilla para ustedes. ¿Por qué? Porque si estamos aquí parados es porque queremos representarlos. Representarlos obviamente en el ayuntamiento, pero también estamos aquí parados por una causa. Una causa en general que todos, todos, todos aquí tenemos. ¿Cuál es esa causa? Que estamos hartos de los viejos políticos. Estamos hartos de la vieja política, de que nos busquen únicamente en tiempo de elecciones, que dejen a nuestras comunidades olvidadas, que dejen a nuestro pueblo olvidado. Entonces estamos aquí con una misión, con la misión de renovar, fortalecer Chavinda y por ello les presento mis propuestas. Empezaremos con una propuesta que en cada barrio, en cada comunidad ha sido una necesidad. Y más de una necesidad es un derecho humano. Como abogado conozco muy bien de los derechos, conozco muy bien de los derechos humanos, una de las especialidades que me tocó estudiar en la universidad de Guadalajara y un derecho humano que se nos ha sido violentado aquí en Chavinda es el acceso al agua. ¿Cómo es posible que no podamos contar con agua, que tengamos que estar pidiendo pipas? Hace tres años todavía teníamos agua, no teníamos este problema y ahorita es un problema general. En todo el pueblo, en todas las comunidades no contamos con acceso a este servicio, a este líquido tan vital que es un derecho humano, que es el agua. Ahora, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos arreglar el tema desde raíz, traer a los ingenieros necesarios para que atiendan el tema y podamos restablecer el suministro del agua para todo el pueblo y para todas las comunidades. Pero hay dos. Hay dos. La primera sí es en eso darle la solución. No crean que nada más llegamos aquí con propuestas, ya hemos estado gestionando esto. Lo que a mí me ha gustado mucho de andar en las calles y andar participando en la política es que muchos chavindenses, mucha gente de aquí del pueblo se compromete también con nosotros y quiere brindarnos apoyo. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que por más apoyo que quieran brindar, si los que están allá, adentro, no los escuchan o no les interesa, pues nunca vamos a hacer el cambio. Nosotros sí estamos aquí para escucharlos, para trabajar con ustedes, para que el que quiera apoyar sea bienvenido y le ayudemos a cumplir sus sueños y a cumplir su misión aquí en Chavinda. Entonces, les voy a dar un ejemplo al respecto de esto. Tenemos un problema, como les hablo, el problema del agua. Tenemos también este problema en nuestro colegio de bachilleros. Nos dimos una vuelta el día de hoy, por la mañana, todos los días estamos trabajando, mañana y tarde, salimos a atender necesidades, salimos a atender problemas y nos percatamos nuevamente. Fuimos dos veces esta semana, nos percatamos nuevamente el mismo problema. El problema es, hoy fuimos con los de la universidad que están en el bachilleros, pero nos percatamos que toda la instalación, no importa si es universidad o preparatoria, cuenta con un problema, no tienen acceso al agua. Y así como está el bachilleros, así tenemos la escuela Lázaro Cárdenas en la Cuestita, así tenemos muchas escuelas en nuestro pueblo, en nuestras comunidades. ¿Qué es lo que pasa? Que pues no se le da atención. A veces nuestros niños, nuestros jóvenes, no pueden asistir a clases, porque ni siquiera tienen agua para los baños, a veces van dos horas y se regresan a su casa, las pipas no llegan y no se le ha dado una solución. Así que quiero presentarles otra propuesta para el tema del agua. Hemos estado haciendo diagnósticos, evaluando nuestras escuelas, para ver de qué manera podemos atender este problema y pues acabarlo desde raíz. Ahora ya vimos como ejemplo en otros municipios aquí de Michoacán, como el ejemplo de Cherán, que cuentan con sistemas de recolección de agua pluvial. ¿Qué son estos sistemas? Son sistemas novedosos, son tecnologías modernas, que nos permiten captar la lluvia en cada temporada, guardarla, almacenarla durante la época de secas y durante las secas todavía podemos utilizar estas cisternas que metemos para que todos nuestros niños, cada una de estas se implementaría en cada escuela que sufra de este problema, para que cada uno de nuestros niños cuente con agua durante todo el año. ¿No sería bonito que nuestros niños tuvieran agua todo el año? Pues vamos a llevarlo a cabo, ese por la parte del tema del agua. Segundo tema, quiero hablar del tema de salud. ¿Cuántos de nosotros no tenemos familiares enfermos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, amigos y lamentablemente no contamos con un sistema, un sistema de calidad, ni siquiera de calidad, contamos con un sistema pésimo de salud. ¿Cómo es posible que tengamos tres clínicas, dos en las comunidades y una en Chavinda y ninguna está abastecida de medicamentos? Con nosotros vamos a acabar eso, va a haber todos los medicamentos necesarios, básicos, en las clínicas, tanto en las comunidades como en Chavinda y también vamos a contar con un médico las 24 horas del día, 365 días del año, para que atiendan a nuestra gente, a nuestros pacientes, a nuestros chavindenses. Se acabó la simulación, se acabó con que nos prometen cielo, mar y tierra, nosotros llegamos a cumplirles, llegamos a traer la salud que Chavinda se merece. Ahora, sé que el doctor Hugo nos acompañó, fue breve, sus propuestas fueron claras y precisas, pero quiero abundar a algo que el doctor Hugo me encargó mucho. Por ahí, como bien saben, estamos trayendo un proyecto de inversión para el pueblo, trayéndole un servicio nuevo al pueblo que se necesita, que es una clínica de hemodiálisis. Así que quiero decirles a todos y comprometernos con todos que se va a llevar a cabo y vamos a hacer esa clínica de hemodiálisis aquí en Chavinda. Ya contamos con todo el terreno, los recursos, simplemente estamos en espera del trámite judicial como se está llevando a cabo para obtener los permisos necesarios. Si por ahí las autoridades no lo entienden, pues después les explico una vez que salgan de la presidencia. Ahora, ya escuchamos sobre la educación, escuchamos también sobre el deporte, pero quiero hablarles sobre la educación y el deporte un poquito. Al respecto del tema de educación, pues sí, sí contamos con mobiliario de hace 70 años, en algunos lugares es más moderno, tiene 30 años, pero pues tenemos que renovarlo. La verdad, ¿cómo es posible que nuestros niños, nuestros jóvenes, sigan estudiando con un mobiliario de hace 30 años, o incluso la secundaria, que me dijeron que las mesas que tienen tienen 70 años? Vamos a cambiarle ese mobiliario y no va a haber escuela en Chavinda que no cuente con su pintadita durante nuestro tiempo de 3 años. Todas las escuelas las vamos a pintar, todas, primarias, kinder, secundaria, prepa, todas las vamos a pintar. Ya dimos el ejemplo, no nomás hablamos, ya dimos el ejemplo. Entonces, todas las escuelas van a contar con su pintada y también con su mobiliario. Vamos a hacer todo lo posible porque todas tengan mobiliario nuevo. Sin embargo, en el tema de tecnología, pues también está obsoleto. Nos dimos una vuelta a dos lugares en específico, a la secundaria y el bachilleres, y pues tampoco cuentan con computadoras aptas para que nuestros niños estudien. Entonces, también vamos a apoyarnos con computadoras, vamos a gestionarles y vamos a bajarles recursos para que cuenten con computadoras modernas que les sirvan por otra década más. Ahora, un tema también importantísimo. Yo sé, entre más caminamos, entre más salimos a las comunidades, entre más tocamos puertas, entre más hacemos mitins y nos quedamos después a escucharlos, más problemas y más problemáticas hay. Entonces, me da gusto que surge tanto porque tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hacer. El día de mañana tenemos que estar todo el año trabajando, toda la planilla trabajando todo el año, sacar a la planilla del ayuntamiento, que no nada más se sientan los reyes allá en el segundo piso, andar en las calles, andar trabajando. El tema que les quiero platicar es el tema de agricultura. A ver, Chavinda, Chavinda tenemos 70 kilómetros cuadrados, o sea, si somos una extensión territorial respetable, en donde más del 70% de estos 70 kilómetros cuadrados pertenecen a tierras que nos dan alimentos, tanto a los chavindenses como a toda la región y a varios estados. Somos uno de los productores de alimentos más importantes del distrito. Sin embargo, como bien saben nuestros campesinos, nuestros agricultores, año con año hemos estado teniendo una subida. ¿En qué? En la semilla, en los precios del fertilizante. Hemos tenido lluvias atípicas o hemos tenido temporales de lluvia que no han dado los resultados que esperamos en el campo, pero existen subsidios. Existen subsidios y programas en donde podemos nosotros, como ciudadanos, dentro del ayuntamiento, apoyarlos para gestionar estos subsidios y nuestros campesinos tengan un dinero extra para cuando estos problemas surgen. ¿Qué es lo que pasa? Que el año pasado, les doy un ejemplo, existió un subsidio aquí para el distrito, para el distrito 4, donde es candidato el doctor Hugo, existió un subsidio por más de 80 millones de pesos. ¿Cuándo se les preguntó? Aquí en Chavinda, que si por qué no se repartió esos 80 millones que llegaron para el distrito, nos contestaron, pues los ejidatarios no llenaron sus papeles. Eso fue. Le echaron la culpa a los ejidatarios que por qué ellos no llenaron los documentos para que les llegaran. Con nosotros no van a tener ese problema. ¿Por qué? Porque si entramos el 1 de septiembre, el 2 de septiembre, tenemos la oficina abierta para tener todos los expedientes de todos los agricultores, ejidatarios, y nosotros vamos a hacerles los expedientes. Se acabó que les dejemos 600 hojas de papeles a algunos de nuestros familiares que ni siquiera saben leer para que bajen los proyectos. Nosotros se los vamos a bajar, los vamos a atender y vamos a abrir esa oficina el día 2. Apoyo total para el campo y para los agricultores. También, obviamente, ganadería y todo el tema agropecuario del pueblo, que es un tema por el cual subsistimos y hay mucho trabajo. Entonces, cuenten con todo el apoyo para el campo y para la ganadería de la misma manera. Ahora, quiero hablarles de otro tema, un tema que me apasiona mucho y es uno de los temas por los cuales yo decidí emprender este camino para la presidencia municipal, que es el tema de cultura e infraestructura. Ahora, qué bonita se ve la plaza, llena con personas que se junten para un mismo fin, personas que estén aquí para un fin. Pero ahora que no sea un fin político, ahora que sean fines culturales, en donde les traigamos una buena banda, una buena música para las fiestas de diciembre, hacer una buena fiesta, hacer un buen ambiente. Que también nuestros paisanos, cuando vengan de Estados Unidos, se sientan, que ya llegaron a su pueblo, se sientan bien recibidos. apoyo total para el ballet folclórico de Chavinda, apoyo para toda la cultura del pueblo. Para nuestros paisanos que nos ven desde Estados Unidos, espero que este diciembre ya estemos en gobierno y les hagamos una fiesta muy bonita, las fiestas de diciembre. Así que saludo a todos nuestros paisanos también de Estados Unidos. Ya basta de excusas, de que no hicimos esto porque no hay dinero, no hicimos otro que por esto, no hicimos no, no, no. Aquí somos varios y dentro del ayuntamiento queremos ser más. Así que también quien quiera participar en este movimiento, en este ayuntamiento, todavía hay puestos, todavía hay lugares, acérquense y hagamos el cambio, hagamos el cambio todos juntos. Este 2 de junio votemos todos por Naranja, votemos por Maynes, por nuestro amigo Carlos Herrera al Senado, por el diputado Hugo Martínez aquí de San Juan Palmira, por Sabana García, por su servidor y su planilla. Ahora, sé que están cansados, sé que quieren continuar aquí con nosotros en la fiesta. Voy a ser breve y voy a terminar con esto. Nosotros empezamos la campaña haciendo las cosas bien, una campaña limpia en donde hemos hecho las cosas pues con la gente, con el pueblo, tocando puertas, saliendo a las calles, dándonos a conocer con la frente en alto. Nosotros estamos en contra de la guerra sucia, de las mentiras, de las calumnias, del señalamiento. Creo que cuando no hay ideas, cuando los políticos y los candidatos no tienen ideas aquí en la cabeza, lo único que tienen es tirar y creo que queda peor, ¿no? Quedan peor las personas con eso. Entonces nosotros nos dedicaremos también a hacer un gobierno limpio, un gobierno transparente, un gobierno en donde el día de mañana podemos atenderlos, viéndolos a los ojos y con la frente en alto porque sabemos que les vamos a cumplir y les vamos a hacer un muy buen trabajo para Chavinda. Así que ánimo Chavinda, cambiemos las cosas, salgamos a votar este 2 de junio, pintemos todo de naranja y ganemos esta presidencia. ¿Por qué? Porque Chavinda se merece un gobierno competente. Fuera los corruptos, fuera el mal gobierno. ¡Ánimo Chavinda! ¡Viva Chavinda! ¡Viva Chavinda! ¡Viva Chavinda! ¡Viva Chavinda! ¡Viva Michoacán! ¡Viva el próximo presidente municipal! ¡Viva los próximos regidores! ¡Viva la próxima diputada! ¡Viva Movimiento Ciudadano! ¡Viva Mando! ¡El aplauso para los grandes! ¡El aplauso para ustedes! Los invitamos con todo el gusto del mundo a que bueno, pasen un momento aquí con nosotros en la fiesta y pues bueno, que pasen allá atrás por un tamalito, por un aguita fresca que uno y nosotros estamos de nuevo. Por favor, por última vez que en esta clase de hoy se escuche ruido. ¡Viva el próximo domingo! ¡Viva! ¡Aquí el épico manto está en mi pelo! ¡Ma'idia, vencer! ¡Ma'idia! ¡Ma'idia! ¡Ahhh! ¡Ey, que no brinque no es naranja! 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 ¡Duro la música y no hay! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!